Honestamente no sé qué nos va a matar primero, ¿el virus o el caos? Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Antes de empezar este video quiero darle muchísimas gracias a Carla Palmero que se encuentra en Instagram como Aroba Meli Palmer. Voy a dejar su Instagram en la parte de abajo. Ella me hizo estos hermosos aretes y me lo entregó allá en el Festival del Humor Cristiano. Como ustedes saben que estuve en República Dominicana. Me dio esta tarjetita también, dice Dios te siga bendiciendo. Un regalo de parte de Aroba Meli Palmer. Corazón, muchísimas gracias. Me encantan muchísimo los aretes. Y he decidido ponérmelo en este video porque como vamos de mes, creo que vamos a estar en cuarentena por un largo tiempo. Estoy tratando de ser un poco sarcástica, así que por favor no me maten en los comentarios. Antes de empezar con el video del día de hoy, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video. Si quieres puedes comentar en la parte de abajo también qué está pasando por tu ciudad. Así que sin más verámbulo, vamos a empezar. Como muchos de ustedes saben, yo vivo en el estado de New Jersey. Por cuestiones de seguridad personal no voy a decir exactamente en qué parte de New Jersey, pero cerca de donde yo vivo, literalmente como a 10 minutos, se reportaron algunas personas con este virus. Y obviamente como era de esperarse, las personas entraron en un caos total. O sea, ok, yo entiendo que nosotros como ciudadanos no tenemos que cuidar y todo eso, pero el caos es tan grande que ya tú vas a los supermercados, tú vas a las farmacias y las personas se han acabado todo el desinfectante de mano, hand sanitizer, se han llevado los detergentes, se han llevado las medicinas, se han llevado las aguas, los papeles de baño, gente matándose por papeles de baño. O sea, en algunos lugares pues le están limitando a dos desinfectantes de mano, dos por persona. Entonces se está volviendo un caos total adentro de los supermercados y los establecimientos. También los lugares grandes donde se reúnen muchísimas personas han sido pues cerrados. Por ejemplo, aquí hay una agencia gubernamental que se llama Motor and Vehicle, donde tiene que ver cualquier procedimiento que tenga que ver con tu carro, licencia, cosas así, pues se ha cerrado por dos meses. Las escuelas también han sido suspendidas y hay algo que todavía me vuela la cabeza, es que te suspenden la escuela, no es para que te vayas a la calle, sino para que te quedes en tu casa. Y muchísimos de los jóvenes también se han estado yendo a la calle. Por eso la policía también ha declarado toque de queda. Ya todas las personas tienen que estar adentro de sus casas a partir de las 8 de la noche, al menos que sea una emergencia. Muchos de los establecimientos han estado cerrando establecimientos de comida y lo único que ha estado quedando adentro solamente son los supermercados por obvias razones y también las farmacias por obvias razones. Aquí ahora mismo lo que hay es un pánico súper grande. Las personas tienen un miedo fatal. Y yo creo que con todo esto las personas lo único que tienen miedo no es tanto a enfermarse, sino a morir. Obviamente en los clips que de seguro ya ustedes han estado viendo, pues notarán que aquí hay una gran escasez de algunas cosas. Muchos supermercados donde mi mamá y yo fuimos, pues han estado sacando todos los productos habidos y por haber algunos supermercados, hipermercados por así decirlo, donde venden grandes cantidades de cosas, pues han sacado casi todo lo que tienen. Están limitando hasta los papeles de baño. De hecho, algunas personas que tuve la oportunidad de hablar con ellos, pues me contaron que han tenido que llamar hasta la policía para que sea la misma policía que venga a repartir lo que son los papeles de baño, lo que son los desinfectantes de mano, lo que son el agua, porque las personas se están peleando por ese tipo de cosas. Y, ok, yo entiendo. Estos artículos sean súper necesarios durante este momento, pero también me da un poquito de pesar, porque yo creo que las personas se están exagerando con el montón de cosas que han estado comprando, en el sentido de que compran demasiado desinfectante y te aseguro que no lo vas a utilizar todo. Pero bueno, cada quien hace con su vida lo que quieras. Si te sientes bien así, pues hazlo. También acá algunas iglesias van a comenzar a cerrar y empezar a dar servicios en línea. Nuestra iglesia, de hecho, el domingo pasado tuvimos un servicio y el pastor desinfectó todo el sábado. Reunió al equipo de jóvenes, desinfectaron todo con clorol, lavaron todo, estaban siendo muy cuidadosos, mascarillas estaban dando, guantes. Pero como esto se ha reportado de que ya está aquí, está cerca de donde nosotros nos estamos congregando, pues el pastor ha decidido cancelar también los servicios y hacerlos todos en línea. Tú vas por la calle y tú notas que algo está pasando, porque las personas solamente están saliendo a hacer las cosas, al menos que sean súper importantes, pero no están en la calle, por así decirlo, jugueteando. Antes sí lo hacía, o sea, estaban en la calle cherchando, como dicen en mi país, o haciendo broma en la calle y pasándola bien, pero ahora se nota que hay una preocupación y se nota que las personas están tomando esto muy en serio y qué bueno que lo tomen muy en serio. El presidente Donald Trump ha también otorgado un fondo de emergencia. Eso significa que si las personas están enfermas, o sea, no vaya a su trabajo enferma, se tiene que quedar, si por equio y razón usted no puede asistir al trabajo por todo esto que está pasando con la pandemia, pues han designado hasta lugares donde se le puede dar comida a los niños totalmente gratis, han designado ayuda, o sea, sí hay ayuda, sí se está ayudando a las personas, pero yo no vuelvo a repetirlo, seguiré repitiendo, se vive un caos, las personas tienen un miedo obsesivo y todo esto es un miedo a morir, simplemente las personas tienen miedo a morir. Ahora yo le voy a decir algo, la gripe porcina o la H1N1 cuando azotó y se volvió una pandemia, hizo más estragos que este virus, ahora yo no soy especialista ni nada por el estilo, pero obviamente yo creo que tal vez, tal vez se ha hecho pues este tipo de toque de queda y cosas así, como un método de no propagarlo tanto a nivel de que no se convierta tan mortal, como fue la H1N1. Ahora como ustedes saben, lo que más está golpeando este virus son a los niños o las personas que tienen problemas de asma, personas con problemas respiratorios, personas ancianas o con algún tipo de enfermedad donde tengan el sistema inmunológico débil. Pero también un problema muy grande es que aquí en Estados Unidos se avecina lo que es la primavera y muchas personas sufren de alergia por cambio de clima, yo soy una de esas personas, a mí cada vez que cambia el clima me da una pequeña gripe o una alergia por así decirlo, que se parece en síntomas al virus este, ay ese era el virus que tienen, no, 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 señores sean conscientes, si ustedes tienen algunos síntomas, vaya donde el doctor, no tenga miedo, si usted siente que es una gripe, aunque sienta que usted tenga gripe, vaya y get tested, haga que le hagan un examen para saber qué es lo que usted tiene, si usted tiene o no tiene el virus, usted no es un alienígena, usted solamente tiene algo que no se le ha encontrado una vacuna y nadie a usted lo tiene porque tratar diferente, obviamente tiene que haber ciertas restricciones con usted, pero no se preocupe, usted no va a ser como un bicho raro, no, 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 no se preocupe. Yo siento que en medio de todo este caos y pues básicamente yo estoy segura que dentro de un corto periodo de tiempo vamos a estar aquí en New Jersey en cuarentena por completo, pero en medio de este tiempo así de tormenta vamos cada uno que están en sus casas a orar, si usted sabe que se abasteció de muchísimas cosas, que usted sabe muy bien que usted no la va a necesitar, sea consciente de que tal vez hay un vecino, tal vez hay un amigo, tal vez hay un conocido de usted que tal vez no tiene dinero para abastecerse con comida o con desinfectante o con ese tipo de cosas, sea consciente, vaya a la casa de esa persona por lo menos o déjela en la puerta de la casa y tócale la puerta y salga corriendo si usted le tiene miedo a tener contacto, pero sea consciente de que también hay otras personas allá afuera que necesitan de su ayuda, tal vez si usted puede darle comida enlatada, tal vez si usted puede llevar desinfectante, agua, lo que sea, acuérdese de su prójimo en estos momentos si usted tiene medicina también, pero medicina de pues de la como Tylenol, Advil y esas cosas, pues déjela no medicina prescribida por un doctor, porque solamente los doctores pueden prescribir medicinas, pero sea consciente de las otras personas, este es un momento para estar unidos, este es un momento para estar en oración, este es un momento también para estar en comunión, ahora que viene como le dije la cuarentena, busquemos este tiempo para nosotros hacer algo positivo, tal vez leer la Biblia, tal vez orar más, tal vez ver una serie que tanto te gusta cristiana, ver películas o compartir con tu familia, a veces estos tiempos de crisis nos unen más como familia, también nos unen más como comunidad, como familia, que ya lo dije, lo único que estoy queriendo decirles a todos ustedes, es que el pánico no puede morar en una persona que conoce a Jesús, nosotros tenemos que tener confianza y tranquilidad, y saber que cuando el mundo entra en un pánico, el mundo voltea a ver a los cristianos, para que el cristiano sea que en esos momentos de crisis, le dé un consuelo, y le diga sabes que todo va a estar bien, como tú le vas a predicar a alguien de un Dios, que se mueve en medio de las crisis, si en medio de las enfermedades, si cuando llega un ataque como este, nosotros estamos nerviosos, nadie te va a creer en el Dios tuyo, en un Dios que resuelve los problemas, si tu cara se ve problemática, por toda esta situación que está pasando, paz no es tranquilidad, la paz es estar tranquilo en medio de la tormenta, y como todo esto es una gran tormenta, trate de mantener la calma en medio de ella, para que todo se resuelva pacíficamente, bueno señores ese ha sido el video por el día de hoy, quiero decirle a todos ustedes que les amo muchísimo, manténganse seguro, manténgase a salvo, consulte con su doctor, si usted necesita consultarlo, si usted tiene abastecimiento demasiado, que usted sabe que usted no lo va a necesitar, o que tal vez se va a echar a podrir, por así decirlo, dónelo, dénlo a personas que verdaderamente lo necesiten, en su vecindario, salgan a la calle, solo para cuestiones que sean importantes, como ir al supermercado, o a la farmacia, pero tengan cuidado, sigan lo que sus pastores le he estado diciendo, porque cuando vienen a ver sus pastores, ya tienen un sistema ya, de ver las transmisiones en línea, o manténgase siempre pendiente, pero que no reine el caos, no le dé al Dios del caos la gloria, déle la gloria a su Dios, muchísimas personas que han estado diciendo, no porque la plaga no tocará mi casa, Salmo 91 10 lo dice, sí pero tenga cuidado, tenga cuidado, cuídese y cuide a los demás, porque solamente al necio le pasan las cosas, si le están diciendo con tiempo, que se tome cuidado, pues tome cuidado, ahora tranquilícense, que dentro de poco, van a encontrar la vacuna, ya esto solamente va a quedar en el olvido, y vamos a orar bastante, para que todo esto, no afecte negativamente, nuestra economía, automáticamente ustedes saben, que podemos entrar en una crisis mundial, económica, y pues, yo más o menos sé, qué es lo que puede pasar, pero ya esas son mis opiniones, así que, Dios le bendiga a todos ustedes chicos, los amo mucho, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo, comentar en la parte de abajo, qué está pasando en su ciudad, por así decirlo, y no se preocupe, pues como diría, la canción de Barak, todo va a estar bien, ahorita me demonetizan el vídeo, nada más por cantar esa estrofa, bueno chicos, Dios le bendiga.